Escuchá este clásico papá, dale nomás Las manos arriba del otro lado Las manos arriba del otro lado Arrancamos ahí, escuchá esa viola papá Para toda la Argentina y para todo el mundo ¿Cómo dice? A ver Siempre tú me decías Que me amabas, era tu vida Y con las palmas, a ver Esperaba todo de ti ¿Por qué mi amor? Porque de ti No lo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así? De mi recuerdo, ¿cómo dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Es mi amor que me jurabas tú Y con las palmas, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me jurabas tú Y con las palmas, vamos, vamos, vamos Eso Alegría, alegría, Argentina Esto es cumbia en vivo Cumbia, Quiroz La cupé Y que explote Para todos ustedes Para todo el país Gracias, Rocío Amiga, por la invitación Cumbia, 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 cumbia Sabor Dice así Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque mi amor Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor Dice, Ro, dice ¿Cómo fue tú? Yo amarte así ¿Por qué? En mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú Y ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Seguimos? Otro clásico más, este tema me encanta, ¿eh? A vos te gusta, ¿no? Este tema me encanta Y a mí también, porque sabés que me hace recordar Cuando salíamos por allá, por zona norte Y viste que se escucha mucho en la cumbia colombiana Mucha cumbia colombiana, es verdad Entonces es una canción que me gusta Pero vamos a hacerlo juntos Yo sé que este tema en particular nos encanta a los dos Yo lo sé Vamos a mandarle cumbia Por eso dije que vamos a hacerlo Eso sí Lo vamos a cantar y lo vamos a bailar, ¿eh? Como en el baile A ver, vamos a ver si vos bailás Bueno, tú o no, obvio Vamos a mandarle, vamos a mandarle Se hace lo que se puede Ahora sí, se armó el baile en casa, loco Las palmas arriba de todo, dale, dale Opa Baile, baile, compañero Cumbia, 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 cumbia A ver, bailar, rico Vamos juntos, dice Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor ¡Cube! Fue fácil para ti el abandonarme Fue fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Fue fácil para ti el abandonarme Fue fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Con el gronar Y las palmas, y las palmas Y ahora, y ahora Es el momento de él que suene, que suene ese timbal Dale, dale, dale Cumbia 100% en vivo, papá Vamos a ver, a mover en sus casas Moviendo así, así, así ¡Aire, cumbia! Amigo de luz ¡Cumbia! ¡Sorre! Que explote, que explote En vivo, streaming ¡La Coupe! Me he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Me he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote a mis sentimientos Llevándote a mis sentimientos Llevándote a mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote a mis sentimientos Llevándote a mis sentimientos ¡A la Cumbia! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, amiga Gracias Y a todo el país Del otro lado Muchas gracias a todos Gracias a la banda Es espectacular Que siga la Cumbia Nos vemos pronto Gracias, amiga Gracias, amiga Gracias, amiga Gracias, amiga Gracias, amiga